La ofensiva se concentra en romper el esclavón esencial y principal del eje de la resistencia en esta región árabe. En caso que el enemigo pueda lograr, eso por supuesto no lo dejaremos pasar, pero que si en caso que el enemigo logre su objetivo y romper a este esclavón esencial representado por este eje de resistencia, la región entera cae en manos del enemigo. Hasta este momento, y gracias a la correlación de fuerza que existe sobre el terreno entre el eje de la resistencia y el eje de los imperialistas y los occidentales que hacen que realizan esta ofensiva, todavía es posible la victoria y todavía es posible derrotar al enemigo. Y gracias a todos nuestros amigos en el mundo, empezando por Cuba, por el pueblo de Cuba que nunca dejó de estar a nuestro lado, igual como lo estuvo siempre al lado de todas las causas justas en el mundo, también están los pueblos de América Latina, los pueblos del mundo entero y por supuesto las posiciones honradas de Rusia, de China, de Brasil, de Sudáfrica, de la India en los foros internacionales. Se acabó el mundo unipolar, el cual soñó Estados Unidos lograr. Con nuestra voluntad y nuestra resistencia y nuestra paciencia, lograremos romper una vez por todas el plan norteamericano imperialista para el mundo. Con la resistencia hemos logrado liberar a nuestro territorio ocupado por Israel. Resistiendo y de nieve, conservando la posición chique de no ceder al enemigo ni un tanto así, nosotros hemos podido lograr también liberar a una buena parte de nuestros prisioneros políticos en las cárceles de Israel. Siria es el eslabón efectivo y esencial de la lucha en el medio del conflicto árabe-israelí. Siria es el eslabón efectivo y esencial de la lucha en el medio del conflicto árabe-israelí. Independientemente de la posición bochornosa de los gobiernos árabes en la liga de los países árabes, los pueblos árabes no abandonarán a Siria porque ven en eso la posición manual de su casa. La lucha de los países árabes ha tenido una posición bochornosa. Esta posición no representa en lo absoluto la posición de los pueblos árabes. La lucha de los países árabes ha sido víctima de la agresión israelí directa con aviones. La lucha de los países árabes ha matado a miles y decenas de miles de personas y ha destruido a nuestro país. Y esta liga árabe nunca tuvo el valor de tener una posición digna de apoyo a nuestro pueblo. o contra Estados Unidos que apoya a Israel. Esta liga fue la que dio la luz verde para la invasión a Libia y para los asesinatos que han cometido las fuerzas de lontano en Libia. Igual están repitiendo el mismo caseto contra a Siria. Nosotros con nuestra causa y esa gran cruz que llevamos de verdad en los hombros, nos consideramos parte inseparable del movimiento internacional por la liberación de los cinco. Nosotros sabemos valorar muy bien lo que significan cinco héroes inocentes detrás o dentro de las prisiones norteamericanas simplemente por haber estado combatiendo al terrorismo que ellos mismos cometen. Nosotros vamos a cumplir con el movimiento internacional y como dijo el Rafi Anwar. Nosotros vamos a cumplir con la libertad de los cinco héroes que se haya logrado, sea por cambio o por cualquier forma. Y que nos GH Okay. Nosotros vamos a adelantar, sea por ejemplo entre las prisiones huеры, de princion de los seis bailes a la policía de Estados Unidos a lasShellas y los cuatro kentras y losbüros, de las buenas invasores! La vuelta fue el... Gracias por ver el video.